Yo con mi criterio personal quiero decirte que yo soy un motivador de 10, soy un motivador de 10 porque jamás dejo que mis nazarenos se aburran, digamos que se aburran aunque no haya habido procesión, hemos tenido actividad, lo que la informática hoy te facilita y te crea. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los nazarenos tienen que estar motivados oyendo tu voz, oyendo tu mensaje, oyendo tu aliento, preocupándose a nivel familiar, a nivel personal, trabajo, situaciones, desempleos, que no solamente es COVID, es simplemente que cuando formamos una gran familia nazarena, el orgullo de ser nazareno estante del lavatorio es que estamos muy, muy unidos. Formamos un gran equipo y es muy difícil ser generoso, que podría serlo hasta la eternidad, con mi gente. Pero yo no soy un cabo de andas que simplemente aparece después de un año, sino tenemos actividades, reuniones familiares, cenas, convivencias y luego pues hacemos charlas de pizarra, algo que se ha perdido que es la formación nazarena. La formación nazarena no es otra cosa que hay mucha gente joven que sale a los pasos, en Murcia, en Cieza, en Yecla, donde digáis. Cualquier nazareno hay una ilusión, pero no viene con una preparación. Entonces, la consecuencia es que hay cabo de andas, que concluyen sumando con tocar el paso, irse a relaciones públicas y no estoy haciendo crítica de nadie, que se ven cosas. Y automáticamente lo que Francisco o Paco López Marina hace es estar con los nazarenos enseñándoles sandal a posturear, puesto que es un paso muy complicado en kilos y en envergadura. Esta es una actividad que no para en todo el ejercicio del año. ¿Por qué? Porque felicitamos navidad, santos, acontecimientos, bodas, todo lo que haya podido pasar. De hecho, somos un, somos una empresa, hablo a decir, somos, me refiero a mi hijo y a mi persona. Somos unas personas que nos preocupamos muchísimo de las situaciones que hace años han habido laborales y que a través del círculo propio de 60 hombres que forman el lavatorio, que es bastante amplio, industriales, empresarios, pues pedimos ayuda para una persona determinada para trabajar, sea cual fuere, con el fin de que hayan podido hacer. El lavatorio no solamente es desfilar y salir y procesionar. Hemos tenido la gentileza, no es que no sobre dinero, pero al cabo de andas o los cabo de andas hemos tenido que pagar cuotas de personas que no han podido pagarlas. Y por ello no es un expedimento para expulsar a nadie. Simplemente es una circunstancia transitoria que se arreglará en un corto o inmediato o a largo plazo. Pero jamás, jamás hemos dejado y vamos a dejar a ningún nazareno fuera por ese concepto económico. Y cuando celebramos actos como cenas, convivencias, menciones o premios, si algún nazareno no tiene sus cuotas al día, no se le deja fuera de ese acto, sino que se le invita y por supuesto todo el tesorero cuenta y los cabos de andas pagan. Esto es la forma de deciros cómo actúa el cabo de andas y su gente en el lavatorio. No sé si es suficiente amplia o no, pero esa es la pura realidad. Y mire, los sentimientos tienen que aflararnos gritando, pues uno sería un diálogo de sordos, escuchando, sí, humildad mucha, y teniendo en cuenta que tienes al mejor equipo, puesto que es un vaso de dos mil y pico, dos trenadas y pico, con 38 nazarenos y 60 kilos de arranque. Solo hay quien lo maniobre, es un trailer en calles estrechas y con un sufrimiento impresionante. Hemos visto clavículas rotas, sudar sangre, original, embaldados. Hace tres años un chico con un problema de cáncer, Mariano Alcaina, pues el chico estaba en la plaza de La Cruz, en la plaza de Belluga, y en la plaza de la Borda. Estuvo y me pidió el hombre siendo, estando en tratamiento de un cáncer hormonal. Y ya lo dije, bajo ningún concepto se metiera debajo. Y el hombre me pidió, es el último año, y lo digo con los ojos llorando lágrimas, y quiero sentir el peso del lavatorio. Yo emocionadamente, perdona que corte, pero me sentí, qué poder tenía yo para decirle que no, un hombre que sabía que tiene la muerte cercana con 36 años. Eso no lo piensa ningún padre, ningún amigo, ni nadie. Y el hombre, pues se metió el hombro, se metió bajo el paso para sentir su viva en el lavatorio. Sentirse nazareno del lavatorio, sentirse orgulloso de un paso emblemático, singular, con un escultor impresionante. Un escultor insigne y que posiblemente será la obra cumbre del Juan González Moreno. Por su diversidad, por las formas, mirad que tiene cantidad de obras en Cieza, en Murcia, en Carzajena, en Orihuela, en Orquiz, en todos los sitios. Y su lavatorio, siempre que yo he sido y he estado con él, cuando se vestía el lavatorio, pues iba a ver su lavatorio, a verlo montar y a verlo trasladar. El lavatorio nunca, por su peso, y repito, su peso hoy pesa un poquito menos, porque las bombillas LED han facilitado descargar baterías de camión a las de vehículo de coche. Pero sigue pensando más de dos mil doscientos y pico de kilos. Yo, unos libros que acabo de dejar, dicen, son libros, una historia de todo lo que es fotográfica de detalles, principalmente fotográfica de detalles, no un libro lleno de imágenes desfilando. Porque la obra de Juan González Moreno es equivalente a la mejor obra del mundo. Por la distribución teatral, la disposición de palabras, gestos que señalan Santiago, San Felipe, el Uno, los giros, las composiciones. Imaginería maciza, de madera maciza, la cual equivale a una trayectoria impresionante. Yo veía ese trono con mi padre, yo soy el Eulalio, bautizado en Santa Eulalia, por eso fui presidente del Resucitado, y con mi padre iba a ver el trono del lavatorio, algo que me encantaba de crío, verlo subir. Ese trono no subía en un tirón. Desde la puerta de la farmacia, al principio del puente, no subía, subía en trozos, a tramos. Desde que yo soy cabo de andas, el trono del lavatorio sube de un tirón, no porque yo sea el cabo de andas, ni porque yo lo ordene, cuidado, sino por los gestos que mis nacereros piden. Yo les pregunto, ¿a un toque, a dos o a tres? Y me dicen, Paco, a uno y hasta la cumbre. Bien. Cuando este gesto se hace, hay que darle un poquito de descanso y metemos el trono en un tirón hacia la cumbre del puente de la Virgen de los Peligros, la Madre de Jesús que lo espera. Y allí, cuando subimos, paramos. Llevamos cuatro botijos muy antiguos, totalmente debajo del trono, con agua, no con otro elemento, donde la gente se sacia de agua fresca continuamente. La cual esos botijos no son de arcilla normal, están policromados, están hechos por un gran alfarero de Totana, y están dibujados con nazarenos, siluetas, pasajes huertanos, vestimientos, ventas, medias, muy bellos. ¿Cuándo son esos botijos? Cuando salimos en el puente, la gente ahí, los fotógrafos, es impresionante. ¿Y qué orgullo tenemos? Que cuando subimos al puente, los antiguos nazarenos jubilados, padres de hoy, los hijos que llevo, siguen esperando el trono, y se meten con el hijo, a pesar de que prohibiciones y tal, se ponen un ratito en el tramo solamente del puente. ¿Para qué? Porque quieren seguir sintiendo el lavatorio. El lavatorio transmite algo, es como, no sé, como decirte la bandera. Pues es algo, es el buco insidio de la cofradía de los colorados, y encierra algo más que peso, volumen. Somos una familia, de la cual, como Cabo Andes, me siento tremendamente orgulloso. Yo, mira, antes no te he dicho, pero llevo 56 años en el lavatorio. Nada más. Toda una vida. Toto una vida. Llevo, bueno, estas notitas tan simples, pues son desde 25 años de estante, de estante, cargando en la barra, y 31 años que hace este año, o ha hecho o va a hacer de Cabo de Andes. Soy el decano de la cofradía, de la archicofredía de la sangre de los Cabos de Andes, el que más tiempo lleva en el cargo. Y el trono del lavatorio todavía no ha ningún susto, ni en calles, ni se ha caído, ni se ha movido. El andar, quisiera que lo vierais, y perdonad que insisto nada más, el andar del lavatorio es impresionante. Es algo que va en la nube, va flotando. ¿Por qué va flotando? Porque es un trono que es como si fuera un gran trailer, un gran camión. Para maniobrar por calles estrechas hay que tres y media. Y entonces a la gente hay que motivar a cortos, plazos cortos continuamente. Y algo muy importante que se me viene a la cabeza. El 90% lo lleva mi hijo, curro, y el 100% yo voy siempre, soy un cabo más raro o extraño. Yo voy dando vueltas al trono continuamente de mis nazarenos. Pero no para vigilarlos, sino para enseñarles cómo poner las caderas, cómo poner los hombros, cómo sacar con el pie el estante, cómo meter el tronco, cómo meter el hombro, cómo meter el cuello y cómo no hacerse daño. Y cuando vemos a un tío que está muy cansado, automáticamente quitar una reposición y quitar a un hombre para que pueda salir a refrescar. Es muy importante el concepto humano. El concepto humano para crear una familia tiene que estar en una alta estima hacia las personas, antes que el trono. Por supuesto un respeto a que no se caiga, al que no rompa, si no estaríamos todos en la calle. Pero automáticamente el mayor éxito mío es que voy continuamente generando movimientos. Y mi orgullo personal es que veo gente que se me va del lavatorio a otras procesiones, por no enumerar cuál, y los veo cargar gracias a la enseñanza de Paca López. Porque el que viene al lavatorio no ha aprendido el oficio. El oficio de dar las vueltas en un trono es muy complejo, muy lento y uno tira, otro aguanta, otro dirige y otro espera. Y es muy complejo. Hay gente que el trono, perdonad que haga un signo, arrastra y un trono tiene que hacer giros en cilindro y siempre en líneas rectas, nunca en curvas de escalestre. Eso es una pena ver cabos de andas que todavía siguen haciendo eso. Porque el buen oficio no han tenido seguramente quien se lo enseñe. La técnica de cabo de andas es una técnica de compromiso con tu gente, como compromiso de cualquier cargo que tengas. Un cabo de andas no es simplemente tocar un paso, salir y a la calle. Un cabo de andas tiene que tener suficiente relación y correlación en reuniones, en actividades y en enseñanza. Mi gran labor, hoy digo, mi cultura principal es enseñar a los nazarenos que no saben, que hay muchos, que repito que hay muchos y que luego me enorgullece verlos en otras confradillas que van de maravilla. Y digo, ole, cómo hacen gestos y los ves en una o en otra. ¿Qué mayor orgullo hacer eso? Una enseñanza que no está establecida en ningún lado. Pero los antiguos, mi padre era cabo de andas, mis hermanos han sido cabo de andas, y mi familia tenía una bodega que se le llamaba la bodega de los jesusos, y la del barchilla, del barrio de la calle La Saren, en San Antolín. Y ellos salían a la oración del huerto, mi padre en la cena, en mi casa había lo que llamáis, no sé si sabéis lo que es, un arca, y siguen habiendo medias de mi padre, que están agujereadas todas por la planta, y son medias color salmón de toreros, que por ahí se mueren de gusto de ver las medias bordadas a mano, impresionantes. Y eso es impresionante, y unas grandes puntillas. Un nazareno bien vestido es un orgullo para la cofradía, para el paso y para el cabo de andas. Un nazareno, antiguamente, en fotos muy antiguas, el nazareno lleva sin almidonar, una túnica, su alináhuac, pero sin almidonar, una vela. Hoy es más pomposo, más generoso, y hay algo que las mujeres de Murcia, y sobre todo de la huerta, hacen primor con las medias. Es impresionante. El detalle, no debe ser fruto de la ocasión, ya se arreglará, hay que coordinarlo todo. Mis nazareos todos llevan puntillas blancas, todos cintas blancas en las medias, en las alparteñas de caratero. Todo va con reglamentados, no hay pin, no hay escudos, no hay flores, no, no, no. El reglamento dice, y no se hace otra cosa, hay que aplicar el reglamento, dice esto, y esto es lo que hay que hacer. Y no estoy haciendo críticas de nada, pero hay cosas que se ven que no son correctas. Antiguamente, ni ahora, ni mañana, ni después. El laboratorio tiene una lista de espera de más de 40, en estos momentos tengo en cartera, 40 nazareos que no pueden salir. Esto es punto uno. Punto dos, llevamos unas reservas suficientes. ¿Qué problema tiene el trono del lavatorio? Pues muy sencillo, que yo no mido a un hombre, ni por tu envergadura, ni por tu altura, ni por la de él, ni por la del otro. Simplemente, que una vez que se pone debajo del trono, sabe que dos mil y pico de kilos hay que soportarlo con sufrimiento y sacrificio. No es cuestión de medir la fuerza de nadie. No llevamos un telmenutro de fuerza. Pero hay gente que dice, Paco, esto no es para mí. Y que por eso el menos hombre, el menos nazareno, tiene que buscar un paso más acorde con su fuerza física. No sé si me entendéis, no hago valor, nada más que hay que sufrirlo mucho y padecerlo mucho. Hay pasos muy complicados y este es uno de ellos. En otras cofradías, pues mira, he sido 40 años en nuestro padre, Jesús Nazareno, en el emprendimiento estante. Siendo presidente de cofradía y siendo presidente, no, esto no. Ser presidente no invita a vestirse de una túnica determinada. Simplemente que le gusta la Semana Santa y ese estante o nazareno, mayordomo o de pie, pues sale lo que le gusta. He sido fundador de la Verónica, del lunes santo, del paso del lunes, una maravilla. A ver el encuentro, que es una maravilla. Y he sido presidente del resucitado, pues, desde el 1989 hasta el 99, diez años, de la cual, pues ahí, sin al mar garrote, pues doté a la cofradía de los requisitos necesarios de bajos en propiedad, siempre estaban en alquiler, de bajos suficientes tres bajos, con mi patrimonio y mi firma particular. Y creé San Miguel, discípulos de Maú, las Tres Marías, el lago de Tiberias, la Ascensión, que sigo, y Jesús en casa del azarón. Hice once tronos nuevos, tres mil cetros nuevos, tres mil escapulares nuevos, todos los estandartes nuevos bordados en seda, todos, todos. Y terminé mi ejercicio presidencial, con aquel momento, a lo mejor está mal o bien, con más de setecientas mil pelas en caja. Yo pasé de una cofradía de setecientos a tres mil. A tres mil, que son palabras mayores. Pero me dediqué en cuerpo y arma. Y mi centuria romana era una centuria romana del Paso Blanco. Un Paso Blanco que tenía una centuria que en aquellos santaños costaba más de seis mil pavos. Pero venía la mejor centuria romana. Ni Cieza, ni Orihuela, ni Pepín, ni Papón. Venía lo mejor que había en la zona. Porque si hay unos romanos de categoría, están en Lorca. Me voy a remitir al resucitado. Alguien decía en una convivencia vuestra, no recuerdo cuál de ellos, de los ponentes que estuvieron aquí, que San Pedro, efectivamente, empezó con la hermandad de niños. Claro, lo recuerdo perfectamente. Y la formó. Y fue una gran idea. Pero recuerdo a todos que el resucitado siempre ha sido una procesión de niños. Y he mimado eso hasta la cultura impresionante. La edad mayor que el resucitado, a excepción de los estantes. En fila, 14 a 16 años. Y de ahí pasaban los del medio, mayordomos, y sobre todo el 90%, mujeres. ¿Por qué? Porque es una hermandad vistosa, en colorido, en ambiente, en alegría, en explosión. Jesús ha resucitado. Van en la fe y esto no ha llegado. Y siempre me preocupa enormemente de luchar, que es muy difícil. Hoy el Carmen, la chicofradía de la sangre, ha hecho una gran hermandad de mayordomos. Creo que es el fundamento principal y el cultivo principal que se van a lucrar las cofradías del día de mañana. Todas las cofradías, que es una opinión, repito, no un mandato, ¿eh? Todas las cofradías que, en mi opinión, mi modesta opinión, creen una hermandad infantil, cuidarán el día de mañana del resto de mayordomos, estantes, filas, penitentes, todo lo que quieras llamarle. Porque son el caldo de cultivo impresionante y necesario. Ese es, yo creo, que si un nazareno... ¿Quién trae a un niño? ¿Papá, mamá o el niño? Papá y mamá. ¿El niño viene solo? ¿Con 12 años? Pues no. Viene a inscribirlo su padre o su madre y a pagar la cuota y a hacerle una túnica y sufragarla y pagarla en cuatro, en tres o dos meses. Lo que sí considero es que las cofradías se debían de dotar, y repito, es otra opinión, no es un mandato, una opinión mía, de facilitar mucho las túnicas en los precios, en aplazamientos. Fórmulas, habrá mil. Tarjetas, lo que quieras. ¿Por qué? Porque la gente a veces le cuesta mucho. Hay gente que sale... Parece ser que los nazarenos del lunes son los mismos. No, son todos los mismos. Los del lunes santo, miércoles, el perdón, la esperanza, la caridad... Todos, 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 son prácticamente el 90% son rotaciones, rotaciones. Y esta gente, pues claro que hay gastos y grandes. Ahí es donde yo veo la punta de lanza de que pudiera la gente decir, yo no puedo sufragar tres procesiones. Voy a quitar una, la que sea, y no digo cuál, la que sea. Y esto puede facilitar ello. Si hubieran facilidades como en todas compras, porque es una compra, compra y venta, de una túnica, de un cetro, de lo que necesite, pues eso facilitaría, mi opinión, el que no hubiera... que no se dejen procesiones. Y desde luego creo que el cabildo en estos momentos de COVID tendría que hacer en el tema este que estáis haciendo y otros, informatizar todo lo que se pueda, inundarnos de Semana Santa en los tiempos litúrgicos y en los tiempos adecuados. Porque si este año que se supone, creemos, sería un milagro que también nos van a procesionar, creo que esto es cultura nazarena y sería sensación de que nadie olvida a nadie. Y Paco, la última, además ha dado usted en el clavo. ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que usted está en capacidad de dar un mensaje de esperanza, de ilusión, a todas aquellas personas, efectivamente, que para eso estamos haciendo estos encuentros, que no van a vivir la Semana Santa en la calle, que si va a haber Semana Santa no va a ir procesiones. ¿Cuál es esa arenga del Cabo de Andas, de esa motivación para todas aquellas personas que lo estén viendo? Hay dos cosas que hay que separar. Semana Santa es un requisito religioso y la gente tiene que tener la cultura de vivir la pasión y muerte y resurrección de Cristo dentro de la Iglesia y de sus criterios, más grandes o menos. Procesiones son otra cosa. Son procesiones las que procesionamos, las que salimos a la calle con una catequesis bíblica para dar testimonio de lo que Jesús representa en la fuerza de catequesis. No os podéis imaginar, yo fui el inventor del secretario diocesano de Irmandad y Cofradías en Murcia, que estaba en Sevilla y en dos ciudades, y siendo yo presidente de la Resucitado. No me llovieron pocas quejas, entre otras. Y fui el inventor con Narciso Dol Morales y otros en el Palacio de Obispao, donde estuvimos estableciendo todas las normativas, creando todo. Y el Resucitado empezó a informatizar, informatizar todos esos temas. Pero no hay duda, quiero que separen dos cosas. Semana Santa es la Semana de Pasión de Cristo. Y hay que vivirla como tal. Procesiones hay que procesionar. Que procesionamos la cultura, la catequesis, no el folclore. La catequesis, lo que es la cultura religiosa. Esto es muy fundamental. Si esa parte no podemos hacerla, yo invito a que los nazarenos no dejen de vivir. Y invito a los cabos de Andas a que den testimonio del mismo a sus gestantes. Y a los jefes de hermandad a sus hermandades. Y al comisario de procesión a sus mayordomos. Todo tiene un ciclo y una representación. Lo que no podemos pasar tres años sin hablarnos, sin contestarnos, sin dirigirnos la palabra. Eso es muy vago, por falta de ánimo. Y yo invito a que la gente tenga ánimo. Música 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 Música